Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. Seguimos jugando el evento de Moana en nuestro parque. Hay un montón de personajes que quiero conseguir. Me encanta la historia de Moana. Ya tenemos a la abuela de Moana, a la mamá, y el día de hoy les voy a mostrar cómo seguimos avanzando con las misiones y conseguimos al papá de Moana una de las atracciones y, bueno, eso es lo que les voy a mostrar ahora. Este es el momento en que conseguíamos todas las fichas para darle la bienvenida al jefe Tudi, el papá de Moana. Solo debíamos esperar 60 minutos para que llegara al parque. Y así es como lo recibimos. Primero aparece Moana. Vieron que también está bienvenida como compartida. Después ella se va y ahí nos saluda el jefe. Enseguida nos dice, Tui, pensaba que llegarías más tarde. Me alegro de verte, pero ¿va todo bien? Desde que nuestra hija ha desarrollado la costumbre de poner pies en polvorosa antes de terminar sus frases, nunca estoy seguro. ¿Todo bien por aquí? Es una historia muy larga. No sé por qué, no me sorprende. Y enseguida aparece la primer misión y nos dice, ¡Cacamora! ¿Te refieres a los piratas diminutos de las historias de mi madre? ¿Los que aparecieron en el primer viaje de Baiana? Si esas cosas están aquí, Sina, si la oscuridad se ha propagado hasta este lugar, dudo que sea un sitio seguro para nuestro pueblo. Lo sé, pero... Antes debo asegurarme de que no hay cosas peores que nos sigan hasta nuestra flota. ¡Quédate aquí! ¡Están aquí! Misión de evento. Envía al jefe Tui a buscar monstruos. Esta misión demoraba 4 horas. Ahí podemos ver al papá de Moana más de cerca. Y entrando de nuevo a los personajes, ahora estos son los requisitos para subirlo a nivel 2. Nos pide 5 flores, 2 fichas del bastón de jefe de la tribu, 2 fichas del sombrero de orejas de jefe Tui, 300 monedas del evento y en 6 segundos sube de nivel. Completamos la misión y nos dice... Vale, los Kakamora están aquí, pero parece que no hay más amenazas. Ni rastros de cangrejos gigantes o de espíritus de fuego. Debemos darnos prisa para volver a los barcos antes de que algo más nos descubra. Ya hemos hablado de esto, Tui. Huir solo nos mantendrá salvo durante un tiempo, pero no solucionará el problema. Escúchame, ¿quieres? Creo que sé cómo solucionar todo esto. Tienes razón, cariño. Es difícil deshacerse de los viejos hábitos. Dime qué has descubierto. Aparece otra misión y nos dice... ¿Los tapices de mi madre? Mmm... Estudiar una leyenda para derrotar una leyenda. Podría funcionar. Yo también lo creo. Si existe alguna forma de ahuyentar a los Kakamora para siempre, será la mejor forma de dar con ella. Pero hay algo que me desconcierta. ¿Cómo han llegado esos retales de tapiz hasta aquí? Nuestro pueblo jamás ha puesto un pie en este sitio antes. Averigüemos cómo han llegado y encontrémonos aquí de nuevo cuando suba la marea. Con suerte, encontraremos las respuestas que buscamos. Objetivos de relación. Misión de evento. Y nos aparecen dos misiones a la vez para cumplir. Una dice... Envía a Sina a buscar el origen de los tapices. Y esta misión demora cuatro horas. Y a la vez dice... Envía a Tui a buscar el origen de los tapices. Pero para completar esta misión, primero debemos subir al jeje Tui a nivel 2. Logramos subirlo de nivel y enseguida nos sale otra misión. Y nos dice... En este sitio hay muchas llanuras abiertas. Si nos asentamos aquí, este sería un buen lugar para celebrar reuniones. No sirve cualquier lugar. Reunión. Misión secundaria. Envía al jefe Tui a buscar un lugar donde reunirse. Esa misión demora dos horas. Pero no es misión de evento. La podemos cumplir más adelante. Volvemos a entrar a los personajes. Y ahora los requisitos para subirlo a nivel 3. Son 10 fichas de las flores. 3 fichas del bastón del jefe de la tribu. 3 fichas del sombrero de orejas del jefe Tui. 400 monedas del evento. Y en 6 minutos sube a nivel 3. Lo enviamos a cumplir la misión del evento. Que primero debíamos subirlo a nivel 2. Decía... Busca el origen. Y demora 8 horas. Al completar la misión de Sina y la del jefe Tui nos dicen... No he encontrado nada, salvo unas montañas increíbles. ¿Y tú? ¿Has tenido suerte? No llamaría suerte a seguir un rastro de retales de tapiz que me han llevado al barco de mi marido. Cielo, ¿qué te digo siempre sobre la tela de tapa? No hagas girones ni la mojes. Y no dejes que se caiga de tu canoa cuando viajes por el océano. Quizá esta sea la primera vez que digo esto, pero tiene su lógica. Una nueva misión dice... Las buenas noticias son que, si los tapices provienen de nuestros barcos, sé dónde podemos encontrar el resto. En Motunuy escondimos las pertenencias de madre debajo del templo para su seguridad. Es verdad. Y hemos traído algunos de los materiales del templo con nosotros. Así que podemos construir uno nuevo aquí más rápido. Así es. Solo tenemos que seguir nuestros planes para construirlo. Y seguro que aparecen los tapices dentro. Le pediré al constructor que venga a tierra firme y empiece la construcción de inmediato. Ayúdame a reunir los materiales. Lo lograremos. Sabor a Motunuy. Misión de evento. Construye celebración de vuelta a casa. Esta es la primera atracción que desbloqueamos. Y para eso primero debemos subir a Sina a nivel 3. Logramos subirla de nivel y ahora sí nos muestra la atracción que cuesta 3.000 monedas del evento. Y el tiempo de construcción es de 6 horas. Ahí la colocamos en nuestro parque. Y ahora solo teníamos que esperar. Entramos a los personajes y estos son ahora los requisitos que precisamos para subir a Sina a nivel 4. Nos pide 20 flor de hibisco, 5 cestas de hojas, 5 sombreros de orejas de Sina, 500 monedas del evento y en 35 minutos sube a nivel 4. Completamos la atracción y el jefe nos dice... Sabía que este constructor era el mejor. Todas las alfombras que le regalamos no han caído en saco roto. Aunque yo también he aportado mi granito de arena, por supuesto. Necesitábamos madera para las vigas y, por suerte, se me da genial la suela. Talar una palmera siempre me deja un sabor de boca amargo. Pero me reconforta saber que plantaremos más. Bueno, eso será si finalmente nos asentamos aquí. Por acá pueden ver la atracción en el parque. Es la primera que conseguimos de este evento. Enseguida una nueva misión con Sina nos dice... ¿Ya han terminado el templo? Puedo verlo desde aquí. Lo han construido muy rápido. Será mejor que recojas más hojas para el tejado. No vaya a ser que algún trabajador haga una chapuza. No veo cañas de azúcar por aquí. Así que usaré hojas de palmera. No obstante, tras comprobar cómo se empapa la tela de tapa, me aseguraré de que el techo sea impermeable. No más goteras. Misión de evento. Envía a Sina a reunir materiales para el tejado. Esta misión demoraba dos horas. La completamos y nos dice... Habrá que secar y unir todas las hojas con hilo. Pero al menos esto es un comienzo. Debería volver con Tui, pero antes escalaré un último árbol. Desde esta altura es imposible no divisar un barco del tamaño de una montaña lleno de cocos furiosos. Conociendo a Bariana, dirá que no intentaba ocultárnoslo. Y conociéndome a mí, no la creeré ni por un segundo. Al menos debo reconocer que no se le da bien mentir. Y otra nueva misión nos dice... Un barco lleno de cacamora, del que no sabíamos nada, se dirige hacia aquí. Creo que Bariana tiene algo que explicarnos. Seguro que quería ocuparse de ellos, ella sola, y mantenernos a salvo, Tui. ¿Quién puede culparla? Tienes razón. Seguro que hizo lo que le dictó su corazón. Pero eso no impedirá que los cacamora desembarquen. Busquemos los tapices de mi madre en el templo. Y rápido, no tenemos tiempo que perder. Bienvenidos. Misión de evento. Envía a Sina y al jefe Tui a inspeccionar vuelta a casa. Para completar esta misión debemos subir al jefe Tui a nivel 3. Y cuando logramos conseguirlo, ahora podemos ver que la misión con los dos personajes demora 8 horas. Ahora estos son los requisitos que necesitamos para subir al jefe Tui a nivel 4. Nos pide 20 flor de hibisco, 5 fichas del bastón del jefe de la tribu, 5 sombreros de orejas del jefe Tui, 500 monedas del evento y en 35 minutos sube de nivel. Completamos esta misión y nos dicen. Creo que he encontrado algo, Sina. ¿Qué crees que significa este retal? Mmm, es una persona que cree que puede hablar con un coco o está hablando con un cacamora y parece que le está prestando atención. Así es, quizás sea posible razonar con esas criaturas. Tenemos que intentarlo. Claro, lo lograremos. Y ahora no nos salió ninguna nueva misión para cumplir, entonces lo que hacíamos era seguir juntando las 20 fichas del tapiz que precisamos para Moana. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!